Quería invitar a toda la gente de San Rafael, primero comunicarles lo que se va a hacer en el Jardín Maternal Pato Renato, de ahí de la villa, donde vienen gente, artistas de Mendoza, donde van a brindar en forma totalmente gratuita un espectáculo con música en vivo para los chicos y también se han invitado a los chicos de la escuela primaria, a Alfredo Bufano de la Villa y a los alumnos de teatro de la escuela secundaria. Ellos van a participar, están invitados también. Y bueno, quería comentar eso, de la buena predisposición de esta gente para actuar para nuestros chicos e invitarlos también en forma, digamos, de retribución de esa atención, también en el Salón Cultural Inca. Hay una obra llamada Atrevidas, muy buena, con música en vivo también, que les va a gustar, ha tenido mucha aceptación, ha gustado mucho en las presentaciones que se han hecho en Mendoza. Y bueno, queremos que nosotros respondamos a esa actitud de colaboración con la cultura, de venir a actuar acá en el jardín para los chicos a la noche. Es una entrada que no es muy cara, ¿no es cierto? Es una entrada accesible donde puede ir todo público y es una forma, bueno, para ayudar a las personas que vienen, tienen que viajar desde Mendoza hasta acá, trayendo sus cosas. Y bueno, eso es toda la invitación y pedirles que apoyen la cultura y que apoyen a nuestro teatro que está en la villa, que siempre tenemos actuaciones y hasta ahora toda la gente que viene de afuera a actuar se van contentos y con muchos deseos de volver y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no es cierto? Que ver la cultura que tenemos y ver que nosotros trabajamos y hacemos por la cultura.